Hola amigos de Iquique, bueno les comento que en estos últimos dos meses han llegado dos emisoras de corte tropical a la ciudad, la primera de ellas es la 107.7 que es Radio Colo-Colo que es una mezcla en realidad de radio de rancheras, de cumbias, programas religiosos y es la radio Margarete que impulsa su Moringa, que es un producto natural que tiene muchos beneficios se supone después apareció Radio Azúcar, emisora también de corte tropical que es una férrea competencia a corazón y también informarles que próximamente Radio Candela Radio Candela de la ciudad de Iquique, que actualmente es la 89.3 que tampoco lleva mucho tiempo en el dial, pues reemplazó a Radio Infinita será adquirida por Radio Disney de Santiago entonces lo más probable es que esta emisora, la lógica sería que vuelva esa emisora Disney aquí que aparezca en el dial sino la otra opción es que vuelva Infinita como yo les mencionaba que se me ha ido y eso sería una transmisión experimental de lo que es Radio Cubito, la anatomía perfecta y eso sería una transmisión experimental de lo que es Radio Cubito, la anatomía perfecta